... Fíjense ustedes, hay un vino que se llama Dada, que para mí es incomprensible porque... Claro, si el fobismo hace del absurdo un recurso, tomar vino Dada, no sé, medio arriesgado. Pero vamos a lo nuestro. Fíjense los temas... Además, ya no podemos decir pintura, sino que decimos happening, decimos artes plásticas, porque no sabemos si es escultura, qué es, arquitectura, pintura. El arte conceptual no interesa la manifestación artística o estética, sino la provocación. ¿No es cierto? Dijimos que en el Caballero de Voltaire se desarrollan muchas de estas acciones. Y fíjense la utilización del fotomontaje también. Muy bien, ¿no? Muchos artistas de la nueva objetividad también son dadaístas. El fotomontaje para criticar a Hitler, ¿no? Lo que les quiero decir, el dadaísmo se aleja de las técnicas tradicionales del arte. Se manifiesta a través del escándalo, provoco el escándalo en un bar, ya es un hecho artístico. Pongo un urinario en un museo, es un hecho artístico. Es decir, se manifiesta a través de recursos que no son los del arte tradicional. Y entonces, van a encontrarse ustedes con estas intervenciones fotográficas, van a encontrarse con objetos de uso cotidiano que están intervenidos para que no sirvan para nada, para desafiar la razón, van a encontrarse con obras de arte tradicionales intervenidas, con fotografías intervenidas, porque lo que busca el dadaísmo es criticar a la racionalidad a través del escándalo, a través del absurdo, a través de hacer lo primero que se me ocurra, a través de lo espontáneo, desafiando los valores de la razón, ¿no? Porque si yo desafío los valores de la razón, voy a estar haciendo una crítica más radical de mi época, porque mi época es lo que es irracional. Haciéndome loco, lo que estoy diciendo no es que yo esté loco, el mundo está enloquecido, ¿no? Si estamos sumergidos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta acá vamos a llegar, ahora vamos a dar un descanso y después vamos a ver que el dadaísmo tiene una cierta continuidad en otro movimiento muy importante, que el absurdo lo ve ya con una fundamentación científica y teórica, que lo vamos a ver luego de este corte. Gracias. 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 Gracias.